Tema que me gusta mucho, es algo muy hermoso y para empezar el año es algo que creo que nos va a ser de mucha bendición Va a ser algo que quiero que por favor escuchen bien, que subrayen, tomen sus notas, marquen sus Biblias Porque son versículos que pueden determinar nuestra respuesta para el nuevo año y lo que Dios quiere hacer con nosotros La serie se va a llamar La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Y hoy el tema, el primer tema vamos a empezar con la gloria primera Busquen en el libro de Ageo, el libro de Ageo, si se acuerdan Ageo es de los profetas menores, de los doce profetas menores Para los que están batallando, ubíquense en Mateo para que sea más fácil, donde empieza el Nuevo Testamento de Mateo Y luego váyanse para atrás, para atrás va a estar Malaquías, va a estar Zacarías y luego está Ageo, ok, para más fácil Si vienen desde Daniel, les faltan todavía más O sea, Joel, Amos, Miqueas, Nahum, Abacuc, Zofonías, Ageo ¿Ya estamos en Ageo? Ok, ajá, Ageo capítulo 2 Dice así el primer versículo En el mes séptimo A los 21 días del mes Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo Habla ahora a Zoro Babel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Y al resto del pueblo diciendo ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora Zoro Babel, esfuérzate, dice Jehová Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis Porque así dice Jehová de los ejércitos De aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra El mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones Y vendrá el deseado de todas las naciones Deseado con D mayúscula Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos Hermanos, lo mejor está por venir ¿Cuántos lo creen? Lo mejor para tu vida Lo mejor para tu familia Lo mejor para la iglesia Lo mejor está por venir Han pasado muchas cosas hermosas en nuestras familias desde que venimos a Cristo, ¿verdad? Han pasado experiencias hermosas, hemos tenido bendición de parte de Dios Han pasado muchas cosas muy bonitas Pero todavía está por venir lo mejor Fue muy bonito cuando conocimos del Señor Hemos pasado por situaciones muy padres en el Señor en nuestra vida cristiana Pero todavía lo mejor está por venir Todavía hay mucho más en la vida de cada uno de nosotros Necesitamos creer con todo nuestro corazón Si creemos que lo mejor está por venir Número uno, tienes que empezarlo a creer en tu corazón Créelo en todo tu corazón Y sobre todo, tenemos que empezar a conocer la palabra de Dios Para entender lo que el Señor nos tiene reservado Por eso la urgencia de que leamos la Biblia Por eso la urgencia de tener la guía para poder empezar a estudiar la palabra de Dios Durante este mes vamos a hablar acerca de cómo el Señor Va a ir siempre reservando lo mejor de lo mejor para nosotros Cuando tú tienes una experiencia cristiana hermosa Y dices, ¡ay! esto es lo más padre que me ha pasado en la vida cristiana Espérate, porque todavía va a venir algo más Y siempre que recibamos algo de parte de Dios Tenemos que estar listos porque va a venir todavía algo mejor Cuando aprendemos a caminar con Cristo Nos vamos dando cuenta de que cada día Cada día van pasando cosas que ni siquiera nos esperábamos Y conforme avanza la vida seguimos sorprendiéndonos todo el tiempo De las cosas que hace el Señor No acabamos de sorprendernos Y esto se los dije una vez hermanos No pierdan nunca su capacidad de asombrarse Ante las cosas que hace el Señor Cuando empezamos a caminar en el Señor Muchas cosas que a veces ni nos imaginábamos El Señor la sigue haciendo Vamos a hablar de este pasaje del profeta Ajeo Vamos a ubicarnos Vamos a ubicarnos Es el año más o menos 537 antes de la primera Navidad 537 años antes de que nazca el Señor Jesucristo Está este hombre llamado Ajeo El profeta Ajeo Un hombre calculan los historiadores Aproximadamente de 70 años Ya es grandecito Ya le cascabele a la tercera Pero tiene vigor 70 años Ajeo Está parado En medio De una destrucción total De ruinas Junto a él Hay probablemente 40 mil personas Que regresaron después de haber sido desterrados Por 70 años Toda esa generación A otra nación llamada Babilonia Está el profeta Ajeo Después de regresar de esa deportación Yo creo que él salió cuando era un bebé Él tuvo que salir con su familia Sus padres seguramente ya no regresaron Mucha gente ya no regresó Pero ahí está este hombre llamado Ajeo Con 40 mil personas alrededor Y están en medio De una devastación total De lo que era la mayor gloria de Israel El templo de Salomón Un templo que había sido construido 400 años atrás Y ahora estaba ahí totalmente destruido Totalmente destruido Y dice ahí Al empezar el relato Que estaba En el mes De Tisrei En el día 21 Del mes de Tisrei Pónganle una marquita a eso Porque vamos a ver más adelante Es importante esa fecha El 21 de Tisrei Tisrei equivale más o menos A nuestro mes de octubre ¿Verdad? Para el calendario judío Empieza en el mes de Nisan En el mes de abril Para ellos el año nuevo es en abril En abril empieza el primer mes Del año judío Y el séptimo mes es Tisrei Que corresponde más o menos A octubre de nosotros En el calendario gregoriano Dice que es el día 21 Y este hombre de 70 años Es llamado por Dios Para dar un mensaje Muy importante Al pueblo de Israel Un pueblo que había sido Devastado hermanos Un pueblo que había sido Arrasado Un pueblo que había sido Sometido a la fuerza Por un imperio enemigo Un pueblo Que había pasado Algo mucho peor Que lo que pasó El mismo pueblo judío En 1946 En el holocausto de Hitler Ya en nuestra época moderna Esto el exilio de Babilonia Fue muchísimo peor Y lo vivieron también El mismo pueblo judío Habían sido Devastados Habían sido Arrasadas las ciudades Y la gloria De Israel Su edificio Número uno Que era el grandioso Templo de Salomón Estaba totalmente Destruido Y ahí está el profeta Geo En medio de las piedras En medio de la destrucción En medio de la tierra Con 40 mil personas Y Dios le dice a Geo Geo Dile a toda esta gente Que se esfuercen Porque la gloria De esta casa La primer gloria Que vio esta casa No se compara Con lo que yo voy a hacer Ahora con este pueblo Y Geo dice Señor Pero hemos leído En los relatos bíblicos Hemos leído En el libro de Reyes En las crónicas Lo que fue La grandiosidad Del templo ¿Cómo lo vas a superar? ¿Cómo vas a hacer Algo más grande ¿Qué es tu Señor? Y el Señor le dice Esfuérzate Dile a Sorobabel Que era el líder Y dile a Josué Que era el sumo sacerdote Diles Que se esfuercen Porque yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer ¿Por qué? Porque en el Señor Hermanos Lo mejor siempre Apenas está por venir En nuestras vidas Lo mejor del Señor Está siempre Apenas Por venir Esta es una declaración Determinante En la historia Del pueblo de Israel Y tiene que ser Una declaración Determinante En nuestras vidas Sobre todo Ahorita que estamos Iniciando un año La gloria postrera De esta casa Será mayor Que la primera Ha dicho Jehová De los ejércitos Y daré paz En este lugar Dice Jehová De los ejércitos Todos conocían Los relatos históricos Todos sabían Lo que significaba La gloria De esa casa Me imagino Que se quedaron Asombrados todos Dijeron Señor A lo mejor todavía Hay viejitos Ahí en medio De esos que estaban Que venían regresando Y ellos les tocó Conocer En todo su esplendor Al templo de Israel Al templo de Salomón Y a lo mejor Ellos eran los primeros Que decían Nosotros vivimos ahí Viejitos A mí me tocó Cuando el sumo sacerdote Hacía Los holocaustos En ese templo Y los jóvenes ¿Qué? ¿De qué templo hablas? Este es un montón De piedras Este es un montón De ruinas Cenizas Aquí no queda nada Pero Dios le dice Al profeta Dile a Sorobabel Y dile A Josué Que yo voy a hacer Que la gloria De esta casa Sea mucho más grande Que la primera En el Señor En el Señor Siempre hermanos Lo mejor Está por venir Este es el mensaje De este pasaje En nuestras vidas Dios va a hacer Cosas más grandes De las que ha hecho En tu vida Si tú estás sorprendido De lo que Dios Ha hecho en tu vida Hermano Espérate Porque todavía Van a hacer cosas Más grandes Todavía van a venir Cosas más importantes Todavía van a venir Cosas que nos vamos A estar asombrando Y no importa Si hemos vivido En una situación De desolación De tristeza O de fracaso O si hemos vivido Una vida dentro De los caminos Del Señor Y has disfrutado De muchas bendiciones De parte de Él Sea de una forma O sea de otra forma Lo mejor Está por venir todavía Yo lo creo Yo lo creo Yo tengo toda mi vida Caminando con el Señor Y me sorprendo De las cosas Que va haciendo el Señor Al empezar la reunión Le di un testimonio Es increíble Lo que hizo el Señor O sea Me sorprende a mí Lo que Dios hace Me sorprende Como el Señor Está moviendo Lo que estamos haciendo En este lugar Me sorprende Como La facilidad Con la que hemos Adquirido La propiedad Y luego La propiedad De junto Y hemos levantado Y estamos construyendo O sea A mí me asombra La facilidad Con la que Dios Está moviendo todo Eso yo nunca Lo he visto en mi vida Eso es algo nuevo Para mí He participado En muchas iglesias Y he trabajado Con muchas iglesias Y siempre es un Trabajal Y un dolor de cabeza Que cuesta Años y años Y años Levantar algo Aquí Dios Lo está haciendo Así hermanos Yo estoy Asombrado Completamente De lo que Dios Está haciendo Ahora Entendamos esto Todo esto No es por causa Del pastor Esto no es Causa Del pastor Esto no es Asunto mío Esto es asunto De Dios Que está trabajando En la iglesia Ayer en la oración Decíamos En la mañana Nosotros no tenemos Aquí el copyright De la iglesia De lo que Dios Está haciendo La iglesia Tiene dos mil años Por favor La iglesia del Señor Tiene establecida Dos mil años Y si al Señor Le pareció bien En este lugar En esta ciudad En este país Establecer parte De su iglesia Bendito sea el nombre Del Señor Pero no es Por causa mía Ni es por causa De ninguno De ustedes Es por gracia Y misericordia De Dios Para esta ciudad Para nosotros Para nuestras familias Y para las generaciones Que vienen Todo lo que Dios Está haciendo Es por causa De Él De la iglesia Nada más Ahora para poder Entender hermanos La dimensión De esta palabra Profética De Ajeo Para poder entender Lo que Él está hablando En estas palabras Primero tenemos Que conocer A qué se refería El Señor Cuando dice La gloria Primera A qué se refería Dice que la postrera Es decir La última O la siguiente Gloria Va a ser más grande Todavía Que la primera Cómo fue la primera O qué tan grande Fue la primera Gloria de esta casa Que ahora está en ruinas Delante de un pueblo Total Totalmente Fracasado Vamos a ver Tres principios Fundamentales Que debemos De entender Si es que creemos Que lo mejor Está por venir Mucha gente Puso Cositas así Durante estas semanas ¿No? Ahí viene lo mejor Ahí viene Y todo Realmente lo creemos Realmente creemos Que lo mejor Está por venir Vamos a ver Tres principios Hermanos Y quiero que se los Graben bien Y que los tengan En su corazón Si realmente Con todo nuestro corazón Creemos Que Dios va a hacer Cosas mejores En nuestra vida En nuestra familia En nuestra iglesia En nuestra sociedad ¿Qué pasó? En lo que ahora el profeta Ajeo llama La gloria pasada O la primer gloria O la anterior Para esto Tenemos que irnos 410 años Más atrás Todavía Estamos ahorita En el año 537 Antes de Jesucristo Vámonos casi Hasta el 900 Antes de Jesucristo Gracias a Dios En la Biblia Nomás le tenemos Que dar para atrás Y viajamos 400 años Váyanse hasta Primer libro de Reyes Capítulo 6 Primer libro de Reyes Capítulo 6 Y vamos a Entender estos principios ¿A qué se refiere El Señor? ¿A qué se refiere Esta palabra profética Acerca de la gloria Primera? ¿Por qué el Señor Hace referencia A la primer gloria De esta casa? Primer libro de Reyes Capítulo 6 ¿Ya lo tienen? Digan sí, ya No No tengo Biblia Lo que sea Al ratito se abre La librería Primer principio Primer principio Para que realmente Tú creas Que lo mejor Está por venir Que lo mejor Para tu vida Todavía está por venir Independientemente De si tu vida Ha sido un fracaso O si tu vida Ha sido un éxito En el Señor No importa Lo mejor Está por venir Si lo crees Número uno Tienes que creer Que hay Un inicio Ese es el primer punto Tiene que haber Un inicio Tiene que haber Un principio Capítulo 6 Versículo 1 Dice En el año En el año 480 Después que los hijos De Israel Salieron de Egipto El cuarto año Del principio Del reino De Salomón Sobre Israel En el mes De Sif Que es El mes Segundo ¿Cuál les dije Que era el primer Mes del año Judío? ¿Cómo se llama? Nissan Acuérdense De los carritos Nissan Ok El mes de Nissan Ese es el primer mes El segundo mes Es el mes De Sif O sea Que sería Les voy a regalar Un calendario De todo el año Con sus nombres Ok Fíjense bien Pero miren Que detalle Del cronista De primero De Reyes Primero hace la referencia En el año 480 Después de que salieron De Egipto Después de todos Esos eventos Maravillosos Del éxodo Después de que Se abrió El mar rojo Y pasó El pueblo De Israel En seco Y después Los carros De Faraón Fueron ahogados Y después De que pasaron Tantas cosas Dice 480 Años después Dice Ya está reinando Salomón Y después Dice el cronista En el cuarto Año Del reinado De Salomón Ahora No nada más Dice el cuarto Año Sino que todavía Se va más Específico Y dice En el segundo Mes del año En el mes De Sif Que es el mes Segundo Comenzó Él ¿A qué? A edificar La casa De Jehová Comenzó Él A edificar La casa De Jehová ¿Por qué tiene Que saber Uno? O por qué Nosotros tenemos Que entender Que hay un inicio Para que el Señor Empiece a mostrar Su gloria A nosotros Hay un inicio Tiene que haber Un inicio Para que no Se nos olvide El momento Preciso En que Dios Extendió Su mano De misericordia Y nos rescató De la miseria En la que nos Encontrábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Esclavizados Al mal Condenados A vivir Encadenados A todos Los pecados Que nos denigraban Y destruían Por generaciones Tenemos que recordar Que hay un inicio Siempre hay un inicio La Biblia Marca un inicio 480 años Habían pasado Desde esas grandes La salida De Egipto En esos 480 años Hermanos Pasaron muchísimas Cosas Tenemos los libros Desde Josué De Éxodo Números Levítico Deuteronomio Josué Jueces El libro de Ruth Los libros de Crónicas Nos hablan De esos 480 años Donde hubo Grandes conquistas Del pueblo de Israel Donde hubo Grandes victorias Se levantaron Grandes líderes Se levantaron Grandes libertadores Sansón Gedeón Jefteo Toniel Débora Barak Se levantaron Muchísimas gentes Conquistaron Reinos Destruyeron Naciones enteras Arrasaron Ciudades Completas Fortificadas Y se empezaron A subir Reyes Y empieza El gran Rey Saúl El primer Rey Y la riega Pum Para abajo Y viene entonces Su nombre Dice la Biblia Conforme al corazón De Dios David Y David Empieza también A llevar adelante Al pueblo Y en ese tiempo La historia bíblica Hermanos Es apasionante Cómo se va desarrollando Cada periodo Cada etapa Año Tras año Generación Tras generación Cómo la nación Cómo la nación Se levanta Y de pronto La nación Se cae Y la nación Vuelve a buscar Al Señor El Señor Los levanta Los libera Y después Vuelven a caer En sus pecados Y vuelven a caer En la idolatría Y son contaminados Y Dios Los vuelve a rescatar Otra vez Porque el Señor Permanece Fiel Por toda la eternidad 480 años A lo largo De nuestras vidas Hermanos Ha habido Sin duda Grandes momentos Gente que ha sido De gran influencia En nuestra vida Y ustedes pueden Recordar ahorita Gente que ha sido De bendición A tu vida Has tenido logros Has cosechado Frutos Pero en esos años De la historia De Israel Y en los años De nuestra vida También hubo Fracasos También cometimos Errores También nos desviamos Del camino Del Señor Con sus terribles Consecuencias Hubo malos líderes Hubo gente Que se levantó En contra de Dios Y en nuestras vidas A lo mejor Hubo gente Que nos lastimó Que nos hirió Que nos hizo Algún tipo de daño A lo largo De nuestra vida Hemos también Vivido mucho De esto Que vivió El pueblo de Israel En esos 480 años Mucho de eso Nosotros también Lo hemos vivido Hemos cometido Errores Hemos vivido En pecado Nos hemos alejado De Dios Pero todos Tenemos un inicio Ahora quiero Que veamos Este versículo De otra forma Diferente Para entender Este principio El versículo 1 En lugar de 480 años Pon el año En el que naciste Y en lugar Del mes de Sif Pon el mes En que naciste Y puedes decir Algo así En el año De 1962 En el mes De julio Comencé A edificar La casa De Jehová Lealo cada quien En voz alta Con su año Y su mes Y aquí me entero De cuantos años Tienen Una Dos Tres No están No están convencidos No están convencidos No tengan miedo No tengan miedo No pasa nada Si tienen 30 40 50 60 No pasa nada No se preocupen En el año En el mes De Vamos a leerlo Pero con convicción Si queremos ver Si queremos entender Que lo que viene Es mejor Que lo que hay ahorita Tenemos que entrar Con convicción De que Dios Va a hacer algo Para todos nosotros Una Dos Tres En el año De 1962 En el mes De julio Comencé A edificar La casa De Jehová Otra vez En el año De 1962 En el mes De julio Comencé A edificar La casa De Jehová Ahí fue el inicio Ahí empezaste A vivir Ahí empezó La gloria Del Señor A manifestarse En tu vida Y tú dices Pero es que yo no conocía De Dios Mi familia No era cristiana Ah pero Dios Si te conocía Dios si sabía Quien eras Dios sabía Donde estabas Y Dios sabía Lo que quería Ser en tu vida Y si no me lo crees Fíjate lo que dice El Salmo 139 13 No se me distraigan Y no lo busquen Nada más ahí Elizabeth Salmo 139 13 Dice Porque tú formaste Porque tú formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el vientre De mi madre Donde empezó tu vida En el vientre De tu madre Y quien te lo hizo Dios Y quien iba a empezar A manifestar su gloria En esa vida Dios No me crees Salmo 22 10 Sobre ti Fui echado Desde antes De nacer Desde el vientre De mi madre Tú eres Mi Dios Que no lo conocieras Es otro asunto Pero Dios Si te conocía Dios si te conocía Isaías 44 24 Así dice Jehová Tu Redentor Que te formó Desde el vientre Yo Jehová Que lo hago todo Que extiendo Solo los cielos Que extiendo La tierra Por mi mismo Tú no conocías A Dios Pero Dios Te conocía Y en el año Que acabas de mencionar En el mes Que acabas de mencionar Empezaste A edificar La casa De Jehová Hubo fracasos Hubo dolor Hubo caminos Desviados De parte de Dios Probablemente Hubo triunfos Hubo éxitos Hubo bendición De parte de Dios Como quiera Que haya sido Empezaste A edificar La casa De Dios Y tú puedes decir Ah Yo no sabía El que no lo supieras No quiere decir Que no sea verdad Ahora ya lo saben Hoy Al empezar El año 2015 Se están enterando Y Dios Quiere hacer algo Tuvimos un inicio Hermanos Ahora que sabemos Que tenemos un inicio Que no eres Producto De la casualidad Escúchenme bien No eres un error Como quizás Te lo dijeron No fuiste solamente Un capricho O fruto De un arrebato Sexual Entre un hombre Y una mujer Naciste Porque Dios Determinó Que tenías Que nacer Porque Él quería Poner Su propia Gloria Sobre tu vida Por eso Nacimos Por eso Nacimos Porque Dios Desde el principio En el vientre De nuestra madre Cualquiera Que haya sido La situación Cualquiera Que hayan sido Las circunstancias Y las condiciones La gloria De Dios Estaba empezando A manifestarse Desde el vientre De nuestra madre Sin importar Lo que estaba pasando Alrededor Fuimos creados Por Dios Con un propósito Más glorioso Del que nosotros Nos hemos imaginado Si no sabíamos Hoy Hoy lo podemos saber Isaías 43 21 Dice Este pueblo He creado Para mí Mis alabanzas Publicaré Para que fuimos creados Dice el apóstol Pablo Para alabanza De su gloria Para eso Fuimos creados Para eso Nacimos Para eso Dios Está hablando De la primera Gloria De la casa De cual casa De mi vida Cual vida La que inició El 11 De julio De 1900 1962 Espero sus regalos En unos meses Fuiste creado Para alabanza De su gloria No importa No importa Lo que el mundo Te haya dicho Si crees Que lo que viene Para tu vida Es algo hermoso Y grande Si crees Que la gloria De Dios Se va a manifestar Todavía más En tu vida Y en tu familia Y en esta iglesia Tienes que empezar Creyendo Que fuiste creado En el vientre De tu madre Con un propósito Muy especial Que difícil Escuchar a veces A jovencitos Jovencitas Que me dicen Es que mis padres Me dicen Que yo fui un error Que les arruinó La vida Yo le digo No amigo Dios no comete errores Nosotros nos equivocamos Nosotros cometemos Un montón De tarugadas Pero Dios Nos equivoca Dios Nos equivoca Y en el momento En que el puso Su aliento De vida En el vientre De nuestra madre Él ya estaba viendo Lo que nosotros Íbamos a hacer Él ya estaba viendo Como su gloria Iba a resplandecer A través de nuestras vidas No lo creímos Quizás por muchos años Y vivimos totalmente Independientes de Dios Pero llegó un precioso momento Donde el Señor dijo Yo te creé Para la alabanza De mi gloria Con un propósito Muy especial Así es que Fuimos creados En que año Otra vez En el año De 1962 En el mes de julio Empecé A edificar La casa de Jehová Tienes que creer en eso Si crees que Dios Tiene cosas mejores Para tu vida Tienes que creer Que todo empezó El día que naciste Segundo principio Segundo principio Dios te creó Perfecto Dios te creó Perfecto A partir del versículo 2 Ahí en primero de Reyes Capítulo 6 Empieza una larga lista De detalles Medidas En la forma en que se fue Construyendo esta primera casa Se empieza a hablar ahí De 60 codos de largo Un codo equivalía Más o menos a 20 pulgadas Así es que Más o menos Estamos hablando Que de largo Tenía 240 pies La casa ¿Cuántos pies Tenemos en el edificio? Cristina ¿O está allá atrás? ¿Cuántos pies Tenemos de largo ¿Te acuerdas? El auditorio ¿Verdad? 100 100 pies Algo 100 pies Medía 240 pies Dos tantos y medio más De lo que mide nuestro auditorio Para que se den una idea Empieza A narrar ahí ¿Verdad? Dice La casa Del rey Edificó A Jehová Tenía 70 codos de largo 20 de ancho 30 codos de alto El pórtico delante Del templo de la casa Tenía 20 codos de largo A lo ancho de la casa Y el ancho delante De la casa Era de 10 codos E hizo a la casa Ventanas anchas Por dentro Estrechas por fuera Edificó también Junto al muro de la casa Aposentos alrededor Contra las paredes Bla 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 Y se la pasa dando Infinidad de detalles Infinidad de detalles Medidas Ventanas Puertas Alto Bajo Ancho Piso ¿De qué cosa iba a ser? Pero fíjense lo importante Aquí de los detalles La forma en cómo se fue Levantando la casa Por ejemplo El versículo 7 Dice Y cuando se edificó la casa La fabricaron De piedras que traían ¿Cómo? Ya acabadas De tal manera Que cuando la edificaban Ni martillos Ni hachas Se oyeron en la casa Ni ningún otro Instrumento de hierro Cuando estaban Construyendo la casa Tal reverencia Sentía esta gente Por la casa de Dios Que cuando la estaban Edificando No permitieron Que en medio De toda la construcción Y estamos hablando De más de Mil Quinientos No Dos mil Tres mil años Atrás de nosotros No permitieron Que se escuchara El ruido Ni de un martillo Adentro de la casa Todo se trabajaba Fuera Y llegaban Y ensamblaban Solamente Aquí nos damos Lujo Me encanta Cristina Echa a andar Su compresora Y lo ves Poniendo clavos Y el otro Por allá Con el salarro La sierra Candalera Que traemos ahí Mientras más ruido Hacemos más contentos Estamos Y que me pongo A ver esto Y dije En la torre Estos ni ruido Hacían No tenían Compresora Cristina A puro ensamblar Toda la casa Imagínense La gloria De esta casa Ensamblaban Todo Después fíjense El versículo 15 Y cubrió Las paredes De la casa ¿Con qué? Con Playwood Que le regaló José Con tablas De cedro Revistiendo De madera Por dentro ¿Desde dónde? Desde el suelo De la casa ¿Hasta dónde? Hasta las vigas De la techumbre Cubrió también El pavimento Con madera De ciprés ¿Conocen los cipreses? ¿Cómo son los cipreses? Muy largos Para arriba Pero angostitos Necesitas Un chorro De árboles De cipres Para poder sacar Una buena carga De madera De cipres Porque el cipres Es angosto El cedro Es un arbolonón ¿Verdad? El roble No se diga No hombre De un troco Sacas Un montón De madera Del cipres No El cipres Produce poquita madera Pero de muy buena calidad Ahora fíjate El 21 De manera que Salomón Cubrió ¿Qué? Léanlo sin miedo Cubrió también Dice el 21 De oro Puro La casa Por dentro Y cerró La entrada Del santuario ¿Quién trae por ahí Una cadenita de oro? Colgando aquí De su cuellito No se va a quitar Nomás quiero que me la enseñe Ahí sí todos ¿Cuánto cuesta Una cadenita De esas de oro? Para ponerte aquí Un dijecito De Diez kilates Ponle ya no de catorce De diez Una lanita ¿No? Cierra las puertas Unas puertas Que medían casi Diez metros De alto ¿De qué tamaño Necesitabas Las cadenas? Y las cadenas Se hicieron De oro Puro No chapa de oro No pintura de oro Oro Batido Oro Oro Macizo ¿Se dan cuenta De la gloria De la casa De la que estamos hablando? De puro Oro Normalmente nosotros Nos las pasamos Quejándonos hermanos De nuestro cuerpo No estamos satisfechos Con nada Si porque estamos Enanos Que malo Y si porque estamos Muy grandotes Porque estamos Muy grandotes Y si estamos Doble ancho Que hay que gacho Que estoy doble ancho Y que si traigo Doble rodada Ay es que ya parezco Carro deportivo Y que si no tengo nada Ay es que parezco Bicicleta O sea De todo Siempre nos estamos Quejando Pero quiero que entiendas Esto El punto que estamos Hablando es Dios te hizo Perfecto Dios nos hizo Perfectos Dios lo estableció Así Y la gloria De este templo Que estamos viendo Ahí De que Cuantos detalles Escribe El historiador Aquí Nos damos cuenta Con que perfección Se hizo esa casa Estamos hablando Entonces ahorita De la casa Que se hizo En el año De Ok En el mes De Ok Julio Toca yo Nos echamos un menudazo No Julio Ok Más de Julio Julio Que se noten Al menudo Tres Nomás tres Nomás Nos toca más Ay Híjole Ay ya se me va a acabar El tiempo Perdón Dios nos creó Perfectos hermanos Dios nos creó Perfectos Cuando Estamos en la escuela En la clase de ciencias O de biología Los que pasaron algo De biología O los que estudiaron Un poquito más Que estudiaron algo De anatomía Fisiología Cosas de esas Les hablaba yo hace rato Cuando les decía El efecto que hace Leer la Biblia A nosotros Cuando estudias Un poquito De ciencias Del cuerpo humano Te quedas Asombradísimo De cómo funciona Estos detalles Que narra aquí La Biblia Acerca de la construcción Del templo Son nada Comparado con la perfección Con la que Dios Nos hizo hermanos Son nada Comparado Cómo funciona Cada parte De nuestro cuerpo Cómo funciona Cada parte De nuestro cerebro Que es el centro Que es el centro De control Donde el cerebro Está mandando Todo a través De impulsos Eléctricos A través De los axones Y de las dentritas No doctor Voy bien Me corrige por favor Axones Dentritas Estímulos Eléctricos Que está mandando Para que tú Puedas hacer esto Tuvo que haber Una descarga Eléctrica Tremenda En tu cerebro De este lado Para poder controlar Esta mano Que haga esto Sin embargo Hay muchas funciones Más Que están haciendo Que nuestro corazón Ahorita esté latiendo Y eso tú no lo puedes controlar El sistema nervioso autónomo Tú no lo puedes controlar Pero es una chulada Cómo funciona Automáticamente Todos están respirando Ahorita Y nadie está pensando ¿Respiraré o no respiraré? No Estás en automático Respirando ¿Verdad? Parejito Jalando aire Ahí la llevas ¿Te das cuenta De que estás respirando? No Ni te acuerdas ¿Por qué? Porque fuimos creados De una manera perfecta Hermanos Una sola célula Una sola célula De nuestro cuerpo Hermanos Es el laboratorio Químico Más impresionante Que te puedes imaginar Una célula No hay laboratorios Químicos Creados por el hombre Que tengan la capacidad De hacer Lo que hace Una sola Célula De nuestro organismo Es increíble Es increíble Como las células Se están moviendo Y como la célula Empieza a abrir Puertitas Por todos lados Tiene diferentes Puertitas Que se llaman receptores Y empiezan a abrirse Y agarra Una molécula De calcio Y la muele Y la tritura Y por otro lado Abre otra puertita Y mete una molécula De fosfato Y empieza a molerlo Y entonces abre Otra puertita Y todas las puertitas Son diferentes Tienen una llavecita especial Y llega entonces Una molécula De potasio Y dice Aquí me voy a meter Y se mete Entonces empieza A producir ahí Un fenómeno Precioso Que se llama Mitosis Donde la célula Se parte Y se genera Otra nueva Exactamente Igual a la anterior Es increíble La manera En como fuimos Creados por Dios Si quieres Ver Que Dios Va a hacer algo Mucho mejor En tu vida Tienes que creer Número uno Que tenemos un inicio Cuando Dios Empezó a crearnos Número dos Que fuimos creados Perfectos Fuimos creados Perfectos De parte de Dios Somos muy valiosos Para Dios Hermanas Son muy valiosas Para Dios Ustedes Sin importar Lo que les guste O no les guste Lo que ven en el espejo Son muy valiosas Para Dios Muchas veces Estamos criticando Lo que vemos En el espejo Y nos estamos Lamentando De por qué no fui Como aquella Por qué no tengo esto Por qué no tengo el otro Y estamos perdiendo El tiempo Sin darnos cuenta De la perfección Con la que Dios Nos creó Este cuerpo Ciertamente Está sujeto Dice la Biblia A la corrupción De este mundo Nos enfermamos ¿Verdad? Y se siente feo Enfermarse Y tarde o temprano Todo este cuerpo Se va a acabar Vamos a morir Pero ahí no termina La gloria De la casa de Dios Porque dice la Biblia Que entonces Vamos a tener Cuerpos transformados Nuevecitos Sí, yo ya lo pedí Del tamaño de Pepe Ya mandé mi request Tercer principio Número uno Dijimos Tu vida tiene un inicio Número dos Tu vida fue creada Perfecta De parte de Dios Número tres Dios te va Hablar Dios te va a hablar Y tú tienes que estar Listo para escuchar En medio de la construcción Todavía no acababa Salomón Todos los arquitectos Los artesanos Estaban trabajando Intensamente Haciendo querubincitos De oro Haciendo florecitas Haciendo frutas Para decorar el templo Y bañándolo todo De oro Estaban trabajando Atareadísimos Y en medio de la construcción En medio de la construcción En el versículo 11 Y vino palabra de Jehová A Salomón Diciendo El Señor nos esperó A que acabara de construir El templo Todavía andaban Acarreando madera Todavía estaban Fundiendo oro Todavía no estaba Finalizada la obra Pero Dios Tiene que interrumpir Los pensamientos Los cálculos Las cuentas de Salomón Y en medio del trabajo Vino palabra De Jehová A Salomón Hermanos Nuestra casa No está terminada Nuestra familia No está terminada Todavía Seguimos en construcción Seguimos aprendiendo De Dios cada día Seguimos cambiando Actitudes Seguimos corrigiendo Conductas Seguimos luchando Con algunas áreas En nuestra vida Estamos en pleno Proceso de construcción Todos Cometemos errores Claro que cometemos errores Nos equivocamos Claro que nos equivocamos Todavía la regamos A cada rato Todavía No hemos logrado Ser lo que queremos ser Nos falta Estamos en el proceso De la construcción Pero lo más importante Es que En medio de la construcción De tu vida Vino palabra De Jehová A tu vida Diciendo ¿Qué tal si en lugar De vino palabra De Jehová A Salomón Ahora pones tu nombre Y vino palabra De Jehová A Jorge Diciendo Dilo sin miedo Otra vez Y vino palabra De Jehová A Jorge Diciendo No digas mi nombre Este templo Le dijo Que estamos levantando Y viene entonces La clave La llave maestra Para que la obra funcione Para que la gloria De Dios descienda Y para que la gloria De Dios sea mejor Cada día En nuestra vida Viene la llave maestra Viene la clave Y Dios en medio De la construcción Se la dice A Salomón ¿Cuál es la clave? Si anduvieres En mis estatutos E hicieres Mis decretos Y guardares Todos mis mandamientos Andando en ellos Ahí está la clave Apúntala Para que no se te olvide Esa es la clave ¿Crees que lo que viene En tu vida Es mejor? Sí Bueno Entonces tienes que tener La llave maestra Para poder abrir Esa bendición De parte de Dios Y la llave maestra Se llama Si anduvieres En mis estatutos E hicieres Mis decretos Y guardares Todos mis mandamientos Andando en ellos Ah Entonces ahí Ya entra la llave Clic Y se activa la promesa Y se activa la promesa Yo cumpliré Contigo mi palabra Y no te dejaré Muchas veces Queremos nada más La promesa ¿Verdad? Señor cumple tus palabras Cumple tus decretos Cumple lo que tú hablaste Y Te pregunta el Señor ¿Dónde está la llavecita maestra? ¿Quieres las promesas? Claro Y te dice el Señor Y ya abriste la puerta Ah Había que abrirla ¿No era de gratis? A mí me dijeron Que levantara la mano Y que todo No, no, no Si anduvieres en mis estatutos E hicieres mis decretos Y guardares todos mis mandamientos Andando en ellos Entonces Voy a cumplir mi palabra Y no te dejaré Dice aquí Dice aquí el versículo 38 Que siete años después Salomón Terminaba la obra Y en el undécimo año De su reinado Empezó en el año cuarto Más siete son once En el mes de qué De Bull Otro mes Que es el mes octavo Fue acabada la casa Con todas sus dependencias Y todo lo necesario La edificó pues ¿En cuánto? En siete años Siete años Construyendo Majestuosa obra Resplandecía con el oro Por todas partes ¿Tienes la imagen, hija? Vean cómo quedó La casa Que construyó Resplandeciendo De oro por dentro Ese es el lugar santo Al fondo Se abría Esa puerta Era un velo Y estaba el lugar santísimo Donde estaban los querubines Y el arca del pacto Piso Techo Paredes Madera de cedro Forrada En oro puro ¿Hay otra imagen? Los querubines Diez metros de alto Los querubines Hechos de puro Oro batido Y abajo El arca del testimonio Ahí está el edificio Siete años Para levantar Ese edificio La gloria De esta casa Esa es la primer gloria De esa casa Esa es la primer gloria Así estaba Así la dejó Salomón Así permaneció Cuatrocientos años Pero ahora Está el profeta Geo Solamente Con los desperdicios De esa casa Ya no hay oro Los asirios Los persas Y los babilonios Arrasaron Con todo el oro Ya no hay madera De ciprés Ya no hay madera De cedro Todo fue arrasado Por el fuego No queda piedra Sobre piedra Queda un montón De escombros Así estaba nuestra vida Así estaba nuestra vida Dios la había creado Perfecta Dios la había creado Perfecta En un inicio En aquel año Que mencionaste Y un tiempo después Nuestra vida Estaba ahí Destruida Desecha Heridos Lastimados Fracasados Pero nuestro Dios Es grande En misericordia Amados Y dice la palabra Que aunque nosotros Seamos infieles Él permanece Él permanece fiel A sus promesas Porque con amor eterno Te he amado Por tanto Te prolongué Mis misericordias Y de pronto Ahí estamos nosotros Contemplando En un punto De nuestra historia Nuestras vidas En ruinas Destruidas Fracasadas 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 Heridos Lastimados Rechazados Y en el mes Y en el mes De Tisrey En el día 21 Vino palabra De Jehová Por medio Del profeta Jehov Mientras contemplaban Esas ruinas Y les dijo La gloria Postrera De esta casa Será mayor Que la primera Ha dicho Jehová De los ejércitos Y daré paz En este lugar Dice Jehová De los ejércitos En el mes De Tisrey El séptimo mes Del calendario judío El mes En el que Se celebraba Hermanos La fiesta Del Yom Kippur La fiesta Del perdón El mes En el que El Señor Se manifestaba La nación De Israel Y el pueblo Venía con Sus sacrificios Y el pueblo Venía con Sus ofrendas Y Dios Extendía su mano De misericordia Y le sanaba No es casualidad Que la Biblia Dice En el mes De Tisrey Estaba el profeta Jehová Porque 400 Años atrás Y lo vamos a ver Dentro de tres semanas Cuando Salomón Dedica La casa Era En el mes De Tisrey Dios Es un Dios De perdón Dios Dios Es un Dios De misericordia Amados Lo mejor Está Por venir Lo que Dios Quiere hacer En nuestra vida Todavía Está en construcción Pero es muy importante Es vital Es vital Para nuestra familia Para nuestra iglesia Y para las generaciones Que vienen detrás De nosotros Que tengamos en la mano La llave La llave maestra Que no la perdamos Porque entonces Era grande Nuestra ruina El pueblo de Israel Perdió la llave maestra Y el pueblo de Israel Se desvió De los caminos Del Señor Y vino grande Destrucción Sobre ellos Versículo 12 Si anduvieres En mis estatutos E hicieres Mis decretos Y guardares Todos mis mandamientos Andando En ellos ¿Cómo empezó La reconstrucción? Después de que Ajeo Contempla todo eso ¿Cómo empieza La reconstrucción? La próxima semana Lo vamos a ver ¿Cómo fue ese proceso De reconstrucción? Lo vamos a ver En el siguiente mensaje Pero hoy hermanos Hoy es el día De perdón Ya no tenemos Que esperar Al mes de Tisrey Ya no tenemos Que esperar La fiesta Del Yom Kippur Hoy Es día De perdón Todos los que podemos Acercarnos Ahora Confiadamente Al trono De la gracia Para hallar El oportuno socorro Es tiempo De poder Buscar al Señor Es tiempo De poder Buscar el perdón Del Señor La reconciliación Y la misericordia Gracias A la gloria Postrera Esa gloria Postrera Es Jesucristo El deseado De las naciones Y cuando El Señor Se refiere A la gloria De esa casa No estaba hablando De una casa Otra vez Hecha de oro No estaba hablando De una casa Con madera De cedro Y de ciprés Estaba hablando De la sangre Una casa Hecha A base De la sangre De Cristo Para darnos libertad Para darnos libertad Vamos a orar Pónganse de pie Y vamos a participar De la cena Del Señor Y vamos a iniciar Este año 2015 Hermanos Creyendo Creyendo Que lo que Dios Va a hacer En nuestras vidas De cada uno De nosotros Todavía es mejor De lo que ya hizo Y no vamos a estar Satisfechos Con lo que tenemos Porque el Señor Siempre va a seguir Sorprendiéndonos Cada día Ayer orábamos También en la mañana Y decíamos Señor Cuántos rostros Nuevos Vamos a ver Durante este año En la iglesia Cuántos nombres Vamos a conocer Cuántas personas Que todavía No conocemos Se van a añadir Al cuerpo de Cristo Este año No sabemos No sabemos Pero el Señor Ya lo sabe El Señor Ya los conoce El Señor Ya sabe Quienes son Porque todos ellos Tuvieron un inicio Y todos ellos Han sido creados En perfección Y Dios Va a empezar A buscarlos Y Dios va a empezar A traerlos A través de nosotros Cuántos están aquí Hoy Que no estaban Estaban aquí El año pasado Déjenme ver Sus manos Miren cuantos Gracias hermanos Bájenos Cuantos A muchos de ustedes No les conocíamos Hace un año No sabíamos De ustedes No sabíamos Lo que Dios Iba a hacer En sus vidas Y ahora aquí están Cuánta gente Dentro de un año Que estemos hablando Un mensaje similar A este Va a estar añadida Aquí a la iglesia Depende de la iglesia Depende de nosotros Que queramos Que la gloria De esta casa Sea mayor Que la primera Que dejemos De suspirar Por el pasado Y que empecemos A ver El futuro Lo que Dios Quiere hacer Con nosotros Mientras los muchachos Ministran al Señor Vamos a pasar A tomar los elementos De la cena Las tres primeras Hileras de este lado Las hileras de atrás Con los sugieres Que están En medio Por favor Y mantengamos Una actitud De adoración Por favor Como nunca Alma mía Cántale Hoy te adoramos Veré Hoy te adoramos El rey Alma mía Bendis 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 Señor Gloria al Señor A tu nombre Santo Es Como nunca Alma mía Cántale Hoy te adoramos Rey Hoy te adoramos Rey Bendis 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 en el mes séptimo los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta y hoy podemos decir el día 4 de enero del año 2015 vino palabra de Jehová a la iglesia vida nueva en South Bend y le dijo la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos porque yo recibí también del Señor lo que les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí al comer este panecito hermanos estamos declarando que la gloria del Señor es mejor cada día en nuestra vida dale gracias al Señor y come este panecito gracias Señor gracias por tu cuerpo que fue partido gracias porque nuestra casa ahora no es de madera de cedro ni de ciprés ni está cubierta de oro tenemos una morada en los cielos no hecha por manos de hombres rociada con la sangre del Cordero y esa gloria es mucho mejor que cualquier otro Señor así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí vamos a beber la copa Señor muchas gracias por la sangre preciosa derramada gota a gota esa sangre compró nuestra libertad esa sangre reedificó las ruinas de nuestra vida cuando nuestra vida no valía nada cuando nuestra vida había sido pisoteada cuando nuestra vida había sido rechazada esa preciosa sangre le dio un valor incalculable esa sangre nos dio una nueva identidad esa sangre borrota del pasado alejó la tristeza alejó el dolor quitó de nosotros ese manto de ceniza y puso de nosotros un óleo de gozo un manto de alegría ceñiste nuestra cabeza con aceite y ahora nuestra copa está rebosando así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga gracias señor por esta tarde gracias por esta iglesia gracias por cada una de estas casas individuales que se han estado edificando con tropiezos ciertamente con errores quizás con dolor en muchas ocasiones con tristezas pero también con alegrías con triunfos con logros con bendiciones de lo alto cada una de estas casas aquí representadas está edificando algunos están más adelantados en su construcción algunos están trabajando en los cimientos todavía pero estamos construyendo la casa donde la gloria de Jehová se manifestará en nuestras vidas y para nuestras familias para nuestra iglesia para nuestra comunidad y en medio de la construcción en este día detenemos la construcción porque vino palabra tuya señor a nosotros diciéndonos que guardemos tus mandamientos que leamos tu palabra que nos metamos a estudiar tu palabra que caminemos en tus caminos que guardemos que guardemos cada uno de tus estatutos y entonces tú cumplirás tu palabra y entonces habrá paz en nuestras mentes habrá paz en nuestros hogares habrá paz en nuestra familia seguiremos seguiremos construyendo durante este año señor seguiremos construyendo nuestras vidas seguiremos construyendo nuestras familias vamos a terminar el edificio que nos has regalado señor también y vamos a seguir construyendo la iglesia fortaleciendo los ministerios estableciendo tu reino en esta ciudad pero queremos señor caminar en todos tus caminos y de acuerdo a tus estatutos y obedeciendo tus mandamientos perdona nuestros errores señor perdona nuestros errores hoy es el día de perdón hemos tomado la cena del señor porque no tomas un momento más y dile señor perdóname si hay algo que confesar confiésaselo al señor en este momento dile señor estoy batallando con esto en mi vida por favor señor ayúdame perdóname perdóname hoy es como si fuera el mes de Tisrey hoy es como si fuera el día de Yom Kippur hoy es como si fuera el día de los tabernáculos de la fiesta de la pascua del perdón de la redención buscada al señor mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje limpio su camino y vuélvase al señor si estabas en un pecado si estabas cometiendo algún error vuélvete al señor inmediatamente vuélvete a él inmediatamente porque él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nunca has entregado tu vida a Cristo estás aquí por primera o segunda vez y nunca le has entregado tu vida a Cristo a lo mejor has venido muchas veces pero no le has entregado tu vida a Cristo hazlo por favor el día de hoy dile señor Jesucristo yo creo en ti yo creo que lo mejor de mi vida está por venir señor yo necesito que extiendas tu mano de misericordia y que me alcances yo quiero creer en ese sacrificio que estamos celebrando hoy yo quiero creer en la cruz yo quiero creer que esa salvación es para mí yo quiero creer que tú resucitaste de los muertos y yo quiero creer que tienes una vida mucho mejor para mí de la que yo he tenido una vida mucho mejor de la que me heredaron mis padres yo quiero esa vida señor estoy cansado de vivir en el pecado estoy cansado de vivir en el error estoy cansado del dolor y la tristeza que me ha carreado hoy abro mi corazón hoy empiezo a edificar mi casa hoy empiezo a reconstruir las ruinas de mi vida hoy empiezo a vivir en los caminos del señor hoy es el día de salvación si tú lo hiciste esta mañana esta tarde felicidades 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 porque Dios va a hacer cosas hermosas en tu vida Dios va a hacer cosas hermosas en tu vida y los que ya estamos a plena construcción vamos adelante hermanos vamos adelante falta mucho varones nos falta mucho en nuestras vidas nos falta mucho como esposos nos falta mucho como padres nos falta mucho como verdaderos amigos hermanas falta mucho todavía falta mucho hay muchos vicios del pasado mucha autoestima que anda por los suelos hay mucho que hacer hay mucho trabajo que hacer jóvenes empiezan a construir sus vidas hay mucho que hacer hay mucho que hacer quien va a ser quien va a ser el compañero la compañera que Dios tiene para ustedes hay que empezar a orar muchachos hay que empezar a orar hay que empezar a buscar de Dios matrimonios hay mucho dolor en muchos matrimonios hay mucho dolor en muchos matrimonios hay heridas que están abiertas hay heridas hay heridas que no están sanando todavía matrimonios hay que empezar a reconstruir sácate de la cabeza esa idea satánica de que hasta aquí llegamos sácate de la mente esa idea diabólica de que ahora me voy a divorciar sácate eso de la cabeza y empieza a considerar las ruinas y empieza a edificar hoy es el día hoy es el día que ha venido palabra del Señor a tu vida diciéndote la gloria de tu matrimonio la gloria de tu matrimonio va a ser mejor todavía la gloria de tu familia va a ser mejor todavía la gloria de tu vida va a ser mejor todavía la gloria de tus hijos va a ser mucho mayor todavía así lo dice Jehová de los ejércitos así lo firma el Señor en su palabra yo Jehová de los ejércitos y estampa la firma en esa declaración créelo créelo lo mejor está por venir lo mejor está por venir de tu vida todavía no te sorprendas de las cosas que Dios va a hacer en tu vida no dejes de sorprenderte de lo que Dios quiere hacer en tu matrimonio en tu familia ese matrimonio que dices ya no sirve ese matrimonio que dices ya está todo mal hecho Dios todavía puede rescatar de las ruinas Dios todavía puede levantar de en medio de las piedras una casa que sea más más gloriosa que la primera que tú empezaste a ser bendito sea el nombre de Jesús dale un aplauso al Señor dale un aplauso al Señor y vamos a salir cantando de las piedras y vamos a salir de las piedras Gracias.